La digo con la vida sobre como me ha tratado Pues solo he hablado pero nada he escuchado A veces resiento que todo desaparece Lo he sentido a veces pero pasan los meses Y fijo en lo mismo pensando en que voy a hacer Mi vida es un desmadre y así voy a crecer He notado tantas cosas que no me agradan para nada Y el puto que quiera hablar que me lo diga aquí en la cara Hay gente que fichica y me quiere ver abajo Pues así como me caigo yo solito me levanto No necesito de nadie para ser mejor persona Solo me doy para rifa y si es que Dios me perdona Por tantos pecados que en la vida he cometido Y aunque la vida es dura pues chingazo de medido Solo prendete la flama Y aquí no existe el drama Con todos mis vecinos siempre pongo marihuana Aquí nadie le corre si se regresa la grana Nos ponemos otro país para caer, la pizza gana Toda la semana andamos bien graves Si cruzan por mi área es mejor que no se clave Cuidado con quien se mete que puede terminar grave Las palabras sonoro plomo me dijo mi padre Mi cerebro viaja con pura loquera Escribo con las hojas neuronas que me quedan Dios cuida mis pasos y camino afuera Con retina floja rolando en la yeca No todas las personas son lo que aparentan Sigo haciendo lo que me gusta hacer En la esquina con el barrio siempre me vas a ver Sigo haciendo lo que me gusta hacer Fumando tela y escarjo mi bien everyday ¡Sigo haciendo lo que me gusta hacer! ¡Sigo haciendo lo que me gusta hacer! Gracias por ver el video.